Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En el video del día de hoy estoy en mi gimnasio y les vengo a traer la rutina de movilidad articular que necesitan para hacer todos los días antes del gimnasio si quieren evitar lesiones y tener un entrenamiento mucho mejor. Como sabrán en uno de mis videos anteriores les expliqué la importancia de la movilidad articular, así que vayan a verlo si quieren informarse y en este video les voy a mostrar exactamente lo que tienen que hacer. Va a ser un video sobre movilidad de hombros, de cadera, de espalda y de rodillas. Es la rutina que hago yo todos los días antes de entrenar, antes de empezar a entrenar. Así que ya mismo pasamos al ejercicio. Vamos con una colchoneta. Bien, vamos a empezar haciendo un poco de movilidad de espalda para empezar a movilizar la zona lumbar sobre todo. Y vamos a ir con un ejercicio llamado gato bueno, gato malo. Consiste en ponernos así, como un gato, y sacar la parte lumbar y después este movimiento con la cabeza incluida para arriba para empezar a mover la zona de la lumbar. De este hacen unas 20 repeticiones más o menos. Tienes que hacerlo lento y controlado. El segundo ejercicio también es para movilidad de la cadena posterior y se hace así. Tratamos de llevar con la espalda recta el codo hacia el techo con la mirada incluida y volvemos. Así, unas 10 repeticiones de cada lado. El tercer ejercicio es un ejercicio de movilidad de cadera y consiste en poner un pie más adelante, así apoyado, y metemos la cadera hacia adentro y ahí hacemos la movilidad en pequeños pequeños movimientos. También podemos agarrar, levantar los brazos y girar para un lado, para el lado contrario sería. Y así 10 de cada lado también. Con la otra pierna, ven que estoy ahí. Metemos cadera y hacemos el movimiento. El siguiente también es para la movilidad de cadera y se realiza del siguiente modo. Podemos hacerlo con las manos apoyadas o un poco más pro, con las manos sin apoyar en el suelo. Con la mano apoyada sería así, para un lado y para el otro. Esto nos ayuda, sobre todo en la parte externa, a empezar a movilizar y si los brazos se vean así. Después, otro ejercicio muy bueno para la movilidad de cadera es el siguiente. Ponemos una pierna así, en forma de, acá le tiene que quedar a 90 grados, la otra pierna la llevamos atrás y nos tiramos hacia adelante. Esto nos hace estirar toda la parte del histotibial. Hacemos un poquito así para adelante. También unas 10, 20 repeticiones más o menos. Nos quedamos ahí un rato. El tiempo no es exacto en el que tenemos que hacer las cosas, pero, sí, tenemos que sentir que tira y tenemos que empezar a sentir que estamos entrando en calor, básicamente. Después, uno de los más importantes, capaz les de un poco de arruinza a hacer este en el gimnasio, pero, como les digo, es de los más importantes para los que hay movilidad de cadera. Se llama la rana. Tenemos que poner las piernas así. Los pies, acá atrás, tenemos que apoyar el talón en el piso, o sea, con el talón apoyado. Vamos hacia abajo y lo llevamos hacia atrás. Esto, como si ven, es como si estuviéramos viendo una sentadilla con una cámara desde arriba, desde el techo. Es el mismo movimiento, pero como en un plano horizontal, porque es como si estuviéramos metiéndole cadera en la sentadilla. Así que ahí también hacemos repeticiones muy leves. Nada de estos movimientos lo vamos a hacer de manera brusca, sino que lo vamos a hacer de manera lenta y controlada. Y el último ponemos así, el pie apoyado atrás, uno estirado y vamos hacia abajo y hacia arriba como si estuviéramos en una sentadilla. También, 10 de cada una más o menos. Estaría muy bien. Ahí, hacemos dos temas. Acá sentimos como nos tira atrás también. Y como vamos movilizando todas las articulaciones. Para la movilidad de rodillas, un poco haciendo así, levemente, ya estamos movilizándolas. También para los costados, podemos hacer para un lado y para el otro. Y con un cajoncito, también pueden ponerse así, ir bajando lento. Debería que sea un cajón más alto que este. Para empezar a movilizar las articulaciones de las rodillas. Muchas gracias a mi vieja que me proporciona estos elementos. Porque el gimnasio es de ella, básicamente. Así que ahí, vamos empezando a cargar las zonas de la rodilla. Para después, el previo entrenamiento. Ahora vamos a pasar con la movilidad de hombros. Que esto seguro lo tienen en su gimnasio. Una bandita elástica o en su casa. No sé, pero seguro los gimnasios consiguen. Básicamente lo que vamos a hacer es empezar a tener los hombros ahí. En este plano, bien lento. Este es un muy buen ejercicio porque rota todo el hombro completo. De este hacemos varias repeticiones. Entre 10 y 20 mínimos. Y después también podemos hacer para un lado. Para un lado vamos estirando un hombro y después el otro. Este también es uno que sirve bastante. Después vamos a colocar la bandita en algún lugar que tengamos. Y vamos a tirar hacia afuera, digamos. Ahí estamos trabajando el manguito rotador. También vamos a buscar hacerlo de los dos lados. Mínimo 10 repeticiones. 10, 15. Ahí. Verán que está en 90 grados y va hacia afuera. Lo mismo lo pueden hacer para adentro. De este modo. O sea, viene de afuera y tira para adentro el manguito rotador también. Y después pasaríamos ya a lo que sería un fake pull. Que en este gimnasio me combina un poco porque esto tendría que estar más alto. Pero ustedes si tienen un rack o algo, lo ponen a su altura. A la altura de sus hombros. Y van así. Como si fueran a hacer una pose de doble bíceps. Pero hacia atrás. Esto es también para movilidad particular de hombros. Pero el fake pull es recomendable tenerlo a la misma altura que nosotros me explicó. Entonces se busca en un rack o poste que tengan. Y le mandan ahí hacia atrás. Igual voy a estar dejando algún video de algún fake pull que tenga en este video. Para que lo vean bien como se hace. Y después hay otro también que les voy a dejar. Me lo enseño una amiga. Ustedes tienen ahí la banda. Y tienen que hacer primero hacia abajo. Después hacia arriba. Y completar arriba. Después lo mismo. Pero bajan. Y este es un ejercicio tremendo para la movilidad de hombros. Ahí ya está ahí más o menos bien. Como movilidad de hombros. Después podemos hacer un poquito así. Así. O así. Para adelante. Y para atrás. Con los dos hombros. Y con eso ya empezaremos a cargar peso. Empezamos obviamente con cargas livianas. Barra sola. Después vamos aproximando hasta de ser efectiva. De lo que sea. A la gente toca la sentadilla. Arrancan con poco peso. El liviano. Peso muerto lo mismo. Y van cargando como de costumbre. Y por último. Les voy a dejar una rutinita de movilidad. De todo el cuerpo. Con un palo. Que lo pueden hacer con un palo de escoba. Acá ya tengo 10 para todo el cuerpo. Primero vamos a arrancar ahí. Como lo de hombros. Que esta hacemos 10 repeticiones. Después. Allá arriba. No sé si se están viendo mis brazos. Pero. Con el palo hacia arriba. Giramos para los dos lados. Este lo hacemos 20 veces. 10 para cada lado. Después. Nos ponemos ahí. Como semi flexionada. Las rodillas. Una delante. Una atrás. Inclinamos el torso hacia adelante. Y vamos para un lado. 10 veces. Y para el otro. Otras 10 veces. También. Como ven. Estamos haciendo movilidad. De todo el cuerpo. Luego. Vamos a hacer una sentadilla de arranque. Le ponemos el palito arriba. Y. Con el ancho de piernas común. Con el que hacemos sentadilla. Vamos a hacer unas 10 sentadillas. Lentas. Y controladas. Para cuando tengamos. Entrenamiento de pierna. De sentadilla. O de peso muerto también. Para entrar en calor. Las rodillas. La cadera. Todo. Luego. Un expresión llamado. Buenos días. Ponemos el palo atrás. Semi flexionamos las rodillas. Y vamos hacia adelante. También 10 veces. Y por último. Pasajes de piernas. Que. Llegamos. Hacia adelante. Y hacia atrás. Para terminar de movilizar. Lo que es la cadera. Glúteos. Y giotibiales. Todo. Así que. Ahí está. 10 con una pierna. Y 10 con la otra. Y ya estaremos listos. Para atancar el entrenamiento. Espero que les haya gustado este video. Pueden aplicar cualquier ejercicio que les guste. Para su rutina. También por ejemplo. Si un día les toca piernas. Pueden hacer nada más la movilidad. De cadera. De rodillas. Si tienen un día nada más pecho. Por ejemplo pecho tríceps. Pueden enfocarse. En la movilidad de hombros. Y bueno. La del palito. Le sirve para todos los días. Antes de empezar el entrenamiento. Porque es movilidad temporal. De todo el cuerpo. Básicamente. Así que. Eso es todo por el video. No va a ser un video con mucha edición. Unidad. Porque les comento que. Que voy a estar de viaje. El fin de semana. No sé cuándo subir este video. Pero voy a estar de viaje. Así que. Les quería dejar algunos videos listos. Este es uno de ellos. Así que. Espero que les guste. Aprovechenlo. Aplíquenlo. Para evitar lesiones. Y para que sus entrenamientos sean mucho mejores. Siempre se agradece un like. Una suscripción. Ativen la campanita. Comenten. Compartan el video. A sus amigos que van al gimnasio. Para que no se lesionen. Y para que tengan mejores entrenamientos. Síganme en las redes sociales. Que están en la descripción. Instagram. TikTok. Telegram. Y bueno. Muchas gracias por ver hasta acá. Y sin nada más que decir. Nos estamos viendo el siguiente video.